Un hecho deshonroso e indigno para cualquier efectivo policial. Que realmente esto haya sucedido entre los propios policías es un hecho deshonroso. Un hecho deshonroso e indigno para cualquier efectivo policial. Que realmente esto haya sucedido entre los propios policías es un hecho deshonroso. Donde la inspectoría y el fuero militar policial deben actuar de manera inmediata. Porque esto no puede volver a suceder en la institución policial. Incluso narra el familiar de ese suboficial valeroso que ha limpiado el rostro y el nombre de la Policía Nacional con ese accionar narra cómo esos dos policías intentan, digamos, manipularlo, ocultarle la información, pedirle por favor no te quejes que está viniendo el ministro del Interior. Hay toda una situación bastante compleja y bastante abusiva en contra de un familiar que está buscando la salud del policía porque estaba herido, estaba siendo trasladado a esa clínica en San Borja. Mientras tanto, sus dos compañeros querían aprovecharse. ¿Aló? Sí, bien, estamos conectados con Estefana Miranda, él es abogado penalista. Y estábamos narrando lo que dice aquí el parte policial que es bastante extenso, pero narra toda una situación de aprovechamiento por parte de estos dos colegas del suboficial Baltasar. Katiuska, honestamente, mientras que la familia está preocupada por la salud de este suboficial valeroso y héroe para la institución, dos miserables deshonrosos de la institución, aprovechándose del dolor ajeno, han realizado el delito contra el patrimonio de hurto. Si bien es cierto, ya están detenidos por el delito de hurto, eso no debe quedar ahí, Katiuska. El fuero militar policial debe activarse y realizar la detención preliminar de estos señores y a su vez la inspectoría, en un proceso sumarísimo, pasarlos a la situación de retiro en menos de 30 días. Hay una situación, señor Miranda, bastante compleja con la moral de la Policía Nacional, no solamente por los hechos recientes con el caso de la joven Sheila Cóndor, sino ahora con estos hechos de que dos colegas, viendo que el suboficial estaba siendo trasladado a una clínica que había sido disparado por un delincuente, tienen ese nivel de aprovechamiento. ¿Qué está pasando dentro de la Policía Nacional? Katiuska, pero también tenemos que ser directos y objetivos. Estos seres humanos, deshonrosos, que no deben pertenecer más a las filas, son un poco dentro de un grupo general. Y felizmente han sido detectados a tiempo gracias a la suegra que ha podido presentar la denuncia correspondiente y tienen que ser expulsados. Pero tampoco podemos generalizar de un grupo humano de más de 140 mil policías, donde los buenos son más estos malos. Y este mensaje tiene que ser para la ciudadanía también. Que ayude a la institución policial a identificar a estos malos efectivos policiales y que realicen las denuncias correspondientes. Que los graben cuando existe abuso de autoridad o omisión de sus funciones. Es ahí donde la ciudadanía debe ayudarlos subiendo a las redes sociales o las denuncias al Ministerio del Interior para poder tener policías más eficientes y eficaces. Pero sobre todo, identificarlos a tiempo para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido ahora. Todas las agravantes, Katiuska. Como un efectivo policial que cuida su vida de otro ciudadano, en pleno sufrimiento, va a realizar un hurto de bienes, como es el celular y el dinero. Es un acto deshonroso para la institución. Y es por eso que digo que la inspectoría, de manera inmediata, ya lo han suspendido. Ya la han suspendido temporalmente el servicio. Pero yo pido a la inspectoría serenidad porque estos actos no pueden volver a suceder. Y esperemos que el fuero militar policial active y proceda con la detención preliminar de estos dos malos efectivos policiales.